Una vez soñé que en algún lugar yo podría ser alguien Si lograse amar y también soñé que si es de triunfar A mi orgullo aferrado tendré que superar Un día llegaré, no importa la distancia Rumpo encontraré y tendré valor Paso a paso iré y persistiré A cualquier distancia yo el amor alcanzaré Una vez te vi, era todo irreal Y aunque fuese un sueño que sentía junto a mí Sé que estás allí, que te encontraré Y aunque tarde una vida, yo jamás renunciaré Un día llegaré, no importa la distancia El rumbo encontraré y tendré valor Paso a paso iré y persistiré A cualquier distancia yo el amor alcanzaré Paso a paso iré y perdiste Más allá de toda gloria del orgullo y el valor El poder y de un ego está en su corazón Un día llegaré Volta a la distancia El rumbo encontraré Con tu resplandor Paso a paso iré Y persistiré A cualquier distancia Yo tu vida y tu amor Tendré Amén 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 Gracias por ver el video.